Panorama Nacional, Noticias RPTV. Infortunadamente, continúan dilapidándose los recursos de las regalías en nuestro país. Tan solo un ejemplo, en el municipio de Alvarado, departamento del Tolima, en donde las adecuaciones de un polideportivo que deberían demorarse cuatro meses completan ya tres años y las obras siguen inconclusas. Las pérdidas son cercanas a los mil millones de pesos. A propósito de este tema, el Contralor General de la República, Edgardo Omaya Villazón, presidirá un gran debate sobre los resultados de la reforma que creó hace seis años el Sistema General de Regalías. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No sin antes contarles que hoy se podría dar la posible alianza entre el candidato presidencial Iván Duque y la doctora Vivian Morales, ya que en el día de hoy se han reunido para compartir ideas, alimentos y proyectos acerca de lo que necesita el país en materia política. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto.